Desde el final de la tierra, en medio de dos mares, desde los cabos Baja California Sur, estas son las noticias. Bienvenidos al noticiero de Tribuna Digital. Muchas gracias por acompañarnos en este viernes 4 de octubre de 2013. Los saluda con mucho gusto su amigo Ángel Mora Rojo, transmitiendo en vivo y en directo desde estas bellas instalaciones de desarrollo turístico de Villagrupa en el Hotel Villas de Palmar, de la zona de ocho cascadas de este bellísimo puerto de Cabo San Lucas. Hoy ya, inicio del fin de semana, un fin de semana pues muy prometedor porque hay eventos muy importantes aquí en Los Cabos, como el Cabo Comedy Festival que el día de hoy presenta pues artistas mexicanos. Ahí en el Pinkyri va a estar René Franco y otros estandoperos mexicanos participando. Y bueno, ahí usted puede asistir el día de hoy a partir de las ocho de la noche. Y bueno, aquí nada más déjeme pedirle una disculpa y es que, bueno, salimos un poco tarde por cuestiones de las conexiones de internet. Desgraciadamente estas plataformas electrónicas dependen de una conexión de internet y a veces esta no está en las mejores condiciones. Pero ya estamos listos para darle la información más relevante en las últimas horas aquí en la zona de Los Cabos. Y bueno, vamos directamente a la información. Ah, pero antes déjeme enviar un saludo y una felicitación a todos los franciscos hoy en su santoral. Y bueno, vamos a ver si con información. Ayer el regidor Juan Fernández Sánchez Navarro realizó una rueda de prensa, convocó una rueda de prensa para dar a conocer y denunciar que el gobierno municipal ejerció 224 millones de pesos de ingresos excedentes en el 2012 sin autorización del Cabildo. El regidor Juan Fernández Sánchez Navarro dio a conocer que el gobierno municipal ejerció recursos por 224 millones de pesos de excedentes por ingresos del ejercicio 2012 sin que se tuviera la autorización del Pleno del Cabildo, tal y como marca la ley. Señaló que esta situación se está dando después de que este recurso ya se ejerció, por lo tanto, las facultades que tienen como regidores se están viendo vulneradas, considerándolo una falta de respeto al ayuntamiento y a todo el cuerpo edilicio. Y es mi postura que es inaceptable en cómo se está dando en los tiempos y formas que lo está presentando el presidente, ya lo externé con los compañeros, ya lo externé con el tesorero, porque se están dando después del hecho de que el dinero ya se ingresó, ya se ejerció, ¿no? Entonces las facultades que tenemos como regidores pues están siendo vulneradas y es una falta de respeto al ayuntamiento y a todo el cuerpo edilicio, ¿no? Informó para Tribuna Digital, Germín Tomás. Bueno, y el día de hoy a las 10 de la mañana, unos momentos más, está convocada una sesión de Cabildo precisamente para aprobar lo que está comentando aquí el regidor, estos 224 millones de pesos que fueron ejercidos sin que tuvieran, sin que pasaran por Cabildo, esto obviamente es en contra de la propia reglamentación en la materia, porque el Cabildo de los Cabos en pleno, los regidores, el presidente municipal y el síndico municipal, pues tienen que votar, votar para decir cuál, para dónde van los recursos, para eso se hace también una sesión de Cabildo, para aprobar presupuestos y dónde se va a destinar cada uno de los recursos que recauda el gobierno municipal desde diferentes rubros y, bueno, en esta ocasión no se hizo así, por eso la molestia del regidor y hoy, hoy van a votar por algo, por algo que ya, que ya se ejerció, por eso el llamado también del propio Edil para sus compañeros que, pues no permitan esta, esta vulneración a las facultades que tiene el regidor a los derechos de los regidores, pues vamos a ver en qué queda esta, esta situación, seguramente ya en unos momentos más, cuando ya se tenga esta información, lo vamos a estar poniendo en nuestra página www.tribunoloscabos.com.mx y si no, el lunes aquí en este noticiero, pues tendremos el desenlace de esta noticia. Y bueno, en otra información, ayer se celebró un simposium de desarrollo organizacional por parte de la Asociación de Hoteles de los Cabos y de Recursos Humanos, bueno, esto para mejorar la capacitación, para dar mayor capacitación a todos los gerentes de recursos humanos de los hoteles. Con la finalidad de capacitar al personal que labora en los hoteles, la Asociación de Recursos Humanos llevó a cabo el simposium de desarrollo organizacional humano con ponentes como Rafael Pérez Arellano, quien abordó temas de capacitación, motivación y reingeniería mental. En entrevista con la presidenta de la Asociación Patricia Labuinet, destacó la importancia de dicho evento. Son varios talleres de actitud, de liderazgo, de talleres de servicio, de comunicación, son varios talleres y hay dos conferencias, una inaugural y otra la conferencia que es la magna, que entonces, que todo es de alto nivel. ¿Cuántos son los que integran esta asociación y cuáles son? Bueno, hoy en día somos 48 socios activos conformados por tanto hoteles como empresas, ¿no? De hecho, el nombre lo dice que es Asociación de Recursos de Ejecutivos de la Administración de Recursos Humanos. Somos 48 y, bueno, pues de alguna manera con un promedio de entre unos 15 y 18 mil empleados que están a cargo de cada uno. Pues, bueno, lo principal es todo lo que es capacitación, ¿no? Hablábamos de que las temporadas, pues, bueno, este año afortunadamente se pintó un poquito mejor, entonces nos permite, pues, mantener a la gente, cosa que en años anteriores nos afectaba, lo que era, pues, la rotación o este se salían. Y, obviamente, lo que más nos afecta es la inversión que se le da en cuestión de capacitación. Bueno, nosotros quisiéramos, obviamente, el tener a la gente capacitada nos permite que tengan los conocimientos y estándares de cada hotel. Para Tribuna Digital informó Guillermina de la Topa. Otra información a fin de dar transparencia, legalidad y orden a toda obra pública y servicio en el municipio. El presidente municipal, José Antonio Gúndez Montaño, instaló la mañana de este jueves el Comité de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. El alcalde destacó que para el gobierno municipal es importante cumplir con lo establecido en la ley. Por ello, exhortó a los integrantes del comité a trabajar con transparencia para evitar cualquier irregularidad. Por su parte, Dilberto Graciano, oficial mayor municipal, explicó que la función del comité será regular recursos federales y estatales, estatales y municipales, así como evaluar y mantener los trabajos dentro de las reglas de operación. El comité quedó integrado de la siguiente manera. El presidente será Dilberto Graciano, que es oficial mayor municipal. Los vocales serán Jesús Druk, secretario general. Gerardo Manríquez, tesorero municipal. Roberto Flores, director general de Planación y Desarrollo Urbano. Alejandro Rosas, director general de Obras Públicas y Asientamientos Humanos. Luis Armando Díaz, director general de Desarrollo Social. Gustavo Castro, director general de Municipal de Servicios Públicos. Y como asesores, Alejandro Arechiga, contralor municipal. Y Luis Sevilla, director municipal de Asuntos Jurídicos. Y bueno, más información le hemos dado a conocer aquí, que a finales de este año, en noviembre, se va a realizar aquí en Los Cabos nuevamente el Baja Film Festival, este festival de cine, donde vienen artistas de Hollywood, de renombre internacional, actores, directores, productores, vienen a este festival. Y bueno, en el marco de este mismo evento, se va a realizar aquí en Los Cabos un otro evento que se llama Los Cabos Construction, que es un evento donde se realizan obras, obras de esculturas, esculturas con latas. Y bueno, estas esculturas se venden y lo que se obtiene se dona. Y bueno, vamos a ver esa información. En conferencia de prensa, el Centro de Desarrollo Organizacional y Personal More Cabo, Fundación Cuestro, dieron a conocer el evento que realizarán en el marco de Baja International Film Festival, que tiene que ver con un concurso internacional de latas sin fines de lucro, con el objetivo de combatir la pobreza alimentaria en la localidad. Durante la conferencia, dieron a conocer detalles en torno al evento que trata de la realización de estructuras de latas, donde podrán participar escuelas, arquitectos, hoteles y población en general. Entonces, Construction, como les decía Andrea, es una organización que precisamente se dedica a esto, a ver que haya una igualdad que todos tengamos. Pero lo hace de una manera innovadora y nos invita a que nosotros participemos como un host de esta actividad, que es una competencia. Aquí les dice un qué es, es una competencia que son estructuras máximo de tres metros por tres metros por tres metros de alto. Ese es un máximo, ¿no? El mínimo de altura podría ser de un metro. Aquí es dependiendo de la creatividad del equipo que vamos a estar trabajando. Desde el día primero se abre la convocatoria, desde el día hasta el día 31 que se estaba cerrando. El día 24 vamos a tener una reunión informativa con todos los equipos. Los equipos son integrantes de cinco personas que pueden entrar. El día 10 vamos a tener lo que es la recepción de las latas. El día 12 se hace la construcción. La construcción dentro de la competencia es de 12 horas continuas. Por ejemplo, empezaríamos a las 8 de la mañana y terminaríamos a las 8 de la noche de construir. Cada equipo teniendo su espacio ya asignado para poder trabajar. Pero pueden tener unas 5 o 10 personas más fuera de esa área para que no estorben dentro de la construcción. Pero pueden tener esa gente para que los apoye y los ayude, ¿no? O que puedan hacer intercambio dentro del trabajo. Pero son 5 solamente las personas oficiales. Eso sería el día 12. El día 13 tendremos el recorrido de los jueces. Hay 6 diferentes ganadores, pero de estos ganadores habrá uno que es el favorito de los jueces, dependiendo de todas las categorías que se den. Para Tribuna Digital informó Guillermina de la Tova. Bueno, y en otra información, hoy es el último día para llevar nuestros donativos para nuestros hermanos de Guerrero y Sinaloa que se están juntando en los puntos para damnificados de estos de los huracanes Irvin y Manuel. Y bueno, vamos con esta información. Roberto Anglés, coordinador de Unidos por Guerrero y Sinaloa informó que a un día de cerrar los centros de acopio que fueron instalados se llevan poco más de dos toneladas de víveres mismos que serán enviados este próximo domingo a los damnificados de aquellos estados. Detalló que afortunadamente se tuvo muy buena respuesta por parte de la sociedad caveña toda vez que rebasaran las expectativas que se habían proyectado de cuatro toneladas de productos. Llevamos ya, pues yo calculo que cerca por lo menos de una a dos toneladas de víveres y ya nada más el viernes terminamos con el cierre. Sí. Y el viernes es el último día que recibimos víveres y el sábado seguramente el sábado y domingo ya tenemos que estar subiendo a los camiones o al camión dependiendo de la cantidad que vaya a ser lo recaudado para mandarlo a las diferentes entidades. Yo creo que de hecho las expectativas de lo que pensábamos reunir de hecho se están rebasando y por el contrario yo creo que las expectativas están rebasadas en todo su esplendor. Informo para Tribuna Digital, Irving Tomás Pues hay que ir a ayudar, hay que ir a ayudar, hay que ir a dar nuestro donativo y recordar nada más también que todo el donativo que haga pues póngale ahí una leyenda, un mensaje de esperanza para nuestros hermanos de Guerrero y Sinaloa y sobre todo también para que estos donativos pues no sean utilizados de una manera pues ventajosa en alguna campaña política o en alguna situación así entonces póngale usted, márquelo para que se sepa que es un donativo y no se puede usar para otro fin y bueno vamos a un corte, vamos a un corte pero no se vaya porque le tenemos más información aquí en el noticiero de Tribuna Digital. Por tercer año el gobierno cumple el compromiso de entrega de uniformes y útiles escolares a 171 mil alumnos de educación básica, preescolar y primaria. Estas acciones garantizan el apoyo a los estudiantes, fortalecen la educación con equidad y apoyan la economía de las familias. Gobierno de Baja California Sur, contigo. Este ciclo escolar 2013-2014 se construyeron nuevas obras a través del ICIPE que contemplan 67 aulas nuevas y 73 anexos. Se realizan 54 acciones de equipamiento con una inversión de 74.2 millones de pesos. Y esto es solo para el inicio del ciclo escolar, porque el gobierno actual sabe que la mejor herencia que podemos dejar a nuestros hijos es la educación. Gobierno de Baja California Sur, contigo. ¿Tiene una presentación y quiere darle impacto a su negocio? Contamos con servicio de proteo, serigrafía, tampografía, impresión digital, impresión offset, impresión rotativa. Estamos ubicados en Boulevard Mauricio Castro Sin Número, Colonia Chula Vista, en San José del Cabo. Comunícate a los teléfonos 14 219 44, excesión 129 y 130. Teléfono directo 16 354 92. O a nuestro correo electrónico info arroba imprenta 2deabril.com.mx Visita nuestro sitio web www.imprenta2deabril.com.mx Imprenta 2 de Abril es su mejor opción. Hola a todos, aquí les habla David McGraw, baterista de la banda norteamericana Cattle the Capitation. Los quiero invitar al evento Play Extreme Music 2, un evento realizado por la Escuela Valencia Music. Esta es una clínica de batería que se va a realizar el 11 de octubre en Los Cabos y el 12 de octubre en La Paz, México. Para más información, por favor visita la página Facebook del evento o visita Valencia Music en Facebook.com. Muchas gracias, te espero ver ahí. Chao. Esta es la portada de nuestros diarios de nuestro grupo editorial Tribuna el día de hoy. Nuestro diario Tribuna de Los Cabos está su portada el día de hoy y en su nota principal señala cómo le vamos a hacer para el 2014. Dicen los ciudadanos, esto pues obviamente tiene que ver con la reforma hacendaria presentada y todos los aumentos a impuestos energéticos y otras cosas que vamos a tener, incluso al refresco, como hemos dado a conocer aquí. Y bueno, ese es el cuestionamiento que se hace en los ciudadanos ante esto que se avecina para el próximo año. Si a usted le gusta la nota roja, le tenemos la voz de Los Cabos. Aquí está la portada del día de hoy de nuestro diario, la voz de Los Cabos, que en su principal titula fue ejecutado. Esto de un joven que fue encontrado en la víspera, encontraron una osamenta allá en la zona rural de la Ciudad de La Paz y bueno, resulta que era un joven que había sido secuestrado y muerto de un balazo en la cabeza. Y que en un momento más le vamos a tener aquí la información. Y bueno, si usted vive ya en la Ciudad de La Paz, le tenemos esta oferta informativa para usted, nuestro diario de La Paz, que el día de hoy en su nota principal dice vive Baja California Sur, uno de cada diez habitantes en zona de riesgo o federal. Esto lo da a conocer la Comisión Nacional del Agua. Esas son las portadas de nuestro grupo editorial. Y bueno, vamos a continuar con la información que le tenemos en este noticiero de Tribuna Digital. Y hace unos días teníamos aquí en entrevista al epidemiólogo del Centro de Salud de Cabo San Lucas, pues hablando sobre la cuestión de prácticamente una epidemia que hay de dengue aquí en Los Cabos. Y bueno, nuevamente le tenemos información sobre este tema porque sabemos de lo importante que es, sobre todo, las recomendaciones que hace el sector salud para evitar la propagación del mosco. Quintavares Duarte, gestor de salud del Centro de Salud de Cabo San Lucas, manifestó que en lo que va del año el número de posibles casos de dengue son aproximadamente 500 y de los cuales 100 salieron positivos. En cuanto a los casos de hemorrágico, se han presentado solamente cuatro, aseverando que durante todo el año se reportan padecimientos de este tipo, sin embargo, durante el mes de septiembre hubo un considerable aumento. En San Lucas, el número de casos desde a partir de enero del 2013 han sido probablemente, o aproximadamente unos 500 casos probables, de los cuales han salido aproximadamente 100 positivos, de los cuales han sido hasta el momento cuatro hemorrágicos, pero ninguno ha llegado a ser fatal o mortal. Las semanas en que más se registraron casos fue la semana 36 y la 37, que son del 7 al 21 de septiembre aproximadamente. Y posteriormente ya empezó a decrecer, pero sin embargo el número de casos se ha mantenido todo el año, nomás hubo un pico en esas dos semanas. En esas semanas hubo 19, 18 a 20 casos cada semana. Y ahorita ya estamos en dos, tres casos o cinco casos por semana. Informó para Tribuna Digital, Irving Tomás. Hay que ponerse muy atento con las indicaciones de la Secretaría de Salud para evitar la propagación del mosco del dengue. Y bueno, en otra información, ofrecer a los niños y niñas que viven la difícil enfermedad del cáncer una estadía de recuperación tranquila cuando vienen al Estado a recibir sus tratamientos es preponderante, por lo que el director general del sistema DIF estatal, Martín González, y yo lo acompañaron a la administradora del sistema, del mismo sistema DIF estatal, Rosario Solorio Ramírez, y del oncólogo pediatra Eduardo Altamirano Álvarez, de oposición a Blanca Abelia Márquez Espinosa, quien asume la dirección de Casa Valentina de allá de la Ciudad de La Paz. El director general puntualizó que a partir del lunes 7 del mes de ese encurso, Casa Valentina inicia oficialmente sus operaciones. Destacó que los beneficiarios podrán acceder a este servicio únicamente a través del área de trabajo social de la unidad hemato-oncológica pediátrica del Hospital Juan María de Salvatierra. La señora González Fiol agregó que poder otorgar ese importante servicio y apoyo no hubiese sido posible sin la conjunción de esfuerzos que sociedad y gobierno realizaron en favor de quienes más lo necesitan, lo que comprueba una vez más que trabajando unidos es que se logran más y mejores objetivos en pro de los más desprotegidos. Aquí muy rápidamente, nada más Casa Valentina es una institución que sirve para que los niños y sus madres, los niños que desgraciadamente padecen esta enfermedad del cáncer, y sus madres tengan un lugar digno donde quedarse juntos mientras recibe el menor tratamiento contra esta terrible enfermedad. Y bueno, otra información, por mayoría de votos en pleno del Congreso del Estado se aprobó el dictamen emitido por la Comisión Permanente del Agua mediante el cual se comunica al Secretario de Gobernación Miguel Ángel Osorio Chong y a los titulares de la Secretaría de Desarrollo Social y de Comunicaciones y Transportes así como del Fondo de Desastres Naturales y la Comisión Nacional del Agua, todos del Gobierno Federal, que la décimo tercera legislatura respalda las gestiones realizadas por el gobernador Marcos Covarrubias Villaseñor y el presidente municipal de Loreto, Jorge Áviles Pérez, para la pronta erradicación y liberación de los recursos del Fonden que permitan mitigar los daños ocasionados por la tormenta tropical Ivo. En la lectura del documento del presidente de la Comisión Dictaminadora, diputado Ramón Alvarado Higuera, indicó que en el estudio de la iniciativa presentada por la diputada de Orael, la Oropesa, Villa Lejo, se establece que la pasada tormenta tropical afectó la infraestructura carretera y urbana, caminos rurales, las redes de agua potable y alcantarillado y viviendas, por lo que también se pronuncia para que se incluya en el plan hídrico estatal proyectos de obras pluviales que protejan a la ciudadanía asentada en zonas de alto riesgo o susceptibles de inundación en el municipio de Loreto. Bueno, pues ahí está este llamado que se hace. Hay que recordar que durante pasada visita del director de Fonatur, el director general de Fonatur, Héctor Gómez Barraza, quien venía precisamente a ver las condiciones en los que se encontraba la infraestructura turística y como enviado de la presidencia de la República para ver cómo nos había ido con las lluvias en Baja California Sur, pues él dijo a su ver que no había pasado absolutamente nada cuando obviamente tuvimos las imágenes de cómo estaban pasando nuestros hermanos de Loreto, de todo lo que pasó allá, aquí le dimos a conocer, pero sin embargo en un comunicado pues también el gobierno estatal dio a conocer que el gobierno federal pues estaba descartando dar recursos del Fonden a Loreto. Ojalá con este exhorto que se hace por parte del gobierno del estado pues se tenga la consideración para poder apoyar a nuestros hermanos de Loreto y que se recupere lo más pronto posible este bello desarrollo, este bello destino turístico de Baja California Sur. Y bueno, vamos a información policía que ayer se registró un accidente allá en San José del Cabo donde un vehículo pues chocó con la barrera de contención. Un accidente automovilístico se registró en el libramiento San José. Luis Enrique Galindo Medina, de 33 años, resultó policontundido, conducía el Nissan Linea Tida con placas de circulación SRP 1716 del estado de Nuevo León. El incidente se suscitó en el puente del Saltito de Libramiento afectando el tráfico por unos instantes pues el vehículo quedó en medio de los dos carriles. Primeros datos indicaron que el conductor de dicho vehículo perdió el control impactándose contra la barrera de contención que lo salvó de caer al barranco. Al lugar de los hechos llegaron paramédicos de Cruz Roja y otras ambulancias privadas, bomberos, ángeles verdes, capufe y la participación de la Policía Federal, quien deslindaría responsabilidades. Por la Tribuna Digital informó Guillermina de la Toba. Tenemos más noticias del corte policíaco y es que tres sujetos fueron aprendidos por el homicidio de un joven originario de La Paz quien fue reportado como desaparecido en diciembre del año pasado. Sus restos óseos fueron encontrados el pasado martes en la delegación de los planes con un balazo en la cabeza. Esta es la información que les comentamos que también titula hoy en su portada La Voz de los Cabos. La Procuraduría General de Justicia del Estado informó que los detenidos son Pablo Alejandro Sález Chávez y José Eduardo Unzón Fausto, 19 años, Federico Jaques Mejía, de 23 años de edad, y Sergio Espinosa González, de 33 años, quienes se encuentran relacionados con los delitos de privación ilegal de la libertad de homicidio calificado en autoría y participación de Joel Inguín Bautista Hamburgo, de 27 años de edad, desaparecidos desde el día 23 de diciembre del 2012. De las declaraciones cobran en constancia de la versión previa rendida ante el representante social. Se advierte que el exceso fue privado de la libertad por los probables responsables y trasladado a una brecha en el predio denominado Cañada de Palo Verde, donde fue privado la vida posteriormente para ahorrar la evidencia del vehículo de la víctima marca Toyota Corolla, color verde, modelo 1993, el cual tenía signos de venta en el Parabrisas, fue localizado incinerado en el kilómetro 160, tramo carretero La Paz y El Triunfo, y del cuerpo, pues, finalmente lo enterraron ahí en esa zona y fue descubierto el pasado martes. Y en más, en otra también nota policíaca que dio a conocer allá la Procuraduría General de Justicia del Estado, un sujeto identificado como Héctor Manuel Avilés Peralta, quien andaba a salto de mata debido a que se le involucraba se le involucraba en el asesinato de una persona, de un joven también, por fin fue detenido por autoridades ministeriales de la Subprocuraduría Zona Sur. Fue aproximadamente ayer a las 10 de la mañana cuando elementos de la policía ministerial tuvieron conocimiento que Héctor Manuel Avilés Peralta se escondía en las inmediaciones de la playa El Tecolote, en La Paz, por lo que se desplegó un operativo para su captura. El primero de mayo en curso, el detenido junto con Luis Manuel Josío González, Gloria, Adriana Mayo y Minerva Pisa de la Cruz llegaron a las inmediaciones de la Colonia Lomas del Sol a reclamarle un dinero a Daniel Alberto Villana Ortega de 23 años y debido a que no les pagó, lo estrangularon con un cable de luz hasta arrancarle la vida para después ir a tirar el cuerpo a la Colonia Real Unidad a la altura de las antenas. Avilés Peralta era el único involucrado en el asesinato que se encontraba prófugo y finalmente pues ya se encuentra tras las rejas. Y bueno, hasta aquí la información que le tenemos preparada para el día de hoy. Muchas gracias por habernos acompañado en el noticiero de Tribuna Digital y bueno, como todos los viernes, además le recuerdo que si usted va a salir a tomar un trago con sus amigos, siempre, siempre hay uno que está tomando medicina y ese puede ser el conductor designado. Si no, échense un volado y uno debe ser el conductor designado y si de plano usted es un forever alone y no tiene amigos, pues tome un taxi y no ponga en riesgo su vida. Acuérdese que hay gente que lo está esperando en su casa. Estas fueron Las Noticias Las Noticias Las Noticias Gracias por ver el video.